Te aseguro que me oíste hablar, vale más ser que tener De soñar, de amor y de caer, levantarse y renacer Sé que existen donde si hablas, y que intentar es mejor que nada No te deteñas, no aguantes nada, vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento, y donde quiera yo Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento, y donde quiera yo voy